¿Otro excelente día amanece? Se, definitivamente, el mundo está totalmente bien, totalmente. ¿Y tú cómo estás? En reposo luego de explotarte a ti misma, totalmente entendible, bueno, como sea, he de... Hum, hace rato no hago video, bueno, al fin y al cabo no toman muchas vistas, así que, ¿para qué? No, 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 no. No, 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 no. Y se mencionó el SmileTapes, y se me ocurrió la idea de hablar de este RG, de forma algo simple y solo unas pocas cosas. De lo que quiero hablar, como siempre, algo más bizarro, y esto sería, como el hongo barra droga, funciona. Y sí, no tomaré al hongo y a la droga como entidades separadas en este video, el por qué simple, efectos demasiado similares. Bueno, eso y que además, son lo mismo, de verdad, si lo son, si no me creen, lo especifican en el video de investigación en el minuto 1 con 56 segundos. Aunque, bueno, también se les mencionado como una batería y, bueno, cosas más de teorías más complejas, pero para este video solo tomaré, lo general. Pero bueno, ahora sí es hora de explicar. El hongo de The SmileTapes, el avalion mundo Rizus. Bien, primero, he de explicar algo. Uno, es un hongo ficticio pero usaré información tanto de la serie como del mundo real para este video. Así que primero debemos ver, qué es un hongo. En primer lugar, recordemos algo simple, los hongos no son plantas, ni tampoco animales, los hongos son su propia cosa rara del reino de los seres vivos del planeta Tierra. Y si se preguntan en qué se diferencian, bueno, poniéndome especifica, veamos, los hongos. En primer lugar son heterótrofos. ¿Qué significa esa palabra? Simple, en términos muy generales hay organismos heterótrofos y autótrofos. Los heterótrofos obtienen nutrientes y energía de materia orgánica, como los animales cuando comemos, o los hongos cuando están nutriéndose. Por otra parte, los autótrofos obtienen nutrientes de materia inorgánica, básicamente la planta sobreviviendo con agua, minerales y algo de luz solar. La segunda rareza más general de los hongos es que tienen pared celular en sus células, cosa que las plantas tienen, pero los animales no. Pero el detalle está en que la pared celular de las células de plantas es de celulosa, mientras que la de los hongos es de quitina, que para que la identifiquen mejor, la quitina es uno de los componentes del exoesqueleto de los insectos. Dejando especificaciones de lado, aunque eso es lo que me gusta dar en videos, debemos revisar primero el cómo es que se da la infección. Según lo recuerdo bien, los hay dos medios de infección de este hongo, siendo el primero en su forma de droga, la cual creó el segundo medio de infección. El segundo medio de infección serían las esporas expélidas por los cuerpos de infectados muertos, estas esporas las expeleran cualquier infectado al morir. Hay un tercer medio de infección, que sería la variante B de infección, pero eso lo veremos más adelante. Y bueno, siendo un hongo, es verdad que las esporas son el principal medio de extensión de los hongos, en este momento, tú podrías estar respirando esporas de algún hongo, porque los hongos están en todos lados. Así que como dato curioso, si tienen el hongo negro en su casa, probablemente lo mejor será reemplazar la pintura de las paredes cada tanto, porque estos expelen esporas que pueden afectar el sistema respiratorio humano. Así que sí, está respirando esporas. Pero bueno, ahora que sabemos que este hongo de Smile fue comercializado como una droga en la serie, y que llevaba por varios síntomas a las personas, le daremos un repaso a las variantes y sus síntomas. Si quieren una teoría de por qué hay variantes, bueno, no les afectará a todos igual, poco más puedo decir. Ahora veamos bien estas. Variantes. Variante A. Esta tenemos la información bastante completa, siendo que esta variante es la que primero nos enseñaron en la serie, mostrando los síntomas al pasar de las semanas. Los primeros síntomas son dolores de cabeza y tensión muscular en músculos de la cara, para después sufrir meningitis. Si no saben qué es meningitis, es básicamente inflamación e infección de la meninges. Si no saben qué son las meninges, bueno, es esa telita que recubre el cerebro, la meninges tiene tres capas y bueno, no hace falta explicar mucho más. En sí la meningitis es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y médula espinal. Y bueno, la sonrisa se hace presente ya en la etapa cuando esos síntomas se presentan, luego de esto los demás síntomas son pérdida de sanidad mental volviéndose agresivos y riendo. Tiempo después la sonrisa de la cara y la tensión muscular causan daño nervioso y fusión muscular, cosa que sí que puede pasar en el mundo real. Si se deja mucho tiempo algo del cuerpo en una posición, ejemplo el tipo que mantuvo un brazo levantado durante no recuerdo qué tanto, y ahora básicamente ese brazo quedó inutilizado pero en la misma posición. Volviendo a los pacientes, debido a las risas de estos, las cuerdas vocales dejaron de funcionar por demasiada tensión según nos dicen, para este momento las funciones motoras empiezan a fallar. Y para finalizar, se da un envejecimiento acelerado y el cerebro presenta etapas finales de Alzheimer. Siendo esta variante la más común y de las variantes iniciales que sembraron el caos, se podría suponer que el pico de peligrosidad de estos es luego de la pérdida de sanidad mental y aumento de agresividad, y este pico de peligrosidad cae mayormente para la semana 5 de infección, donde empiezan a fallar funciones motoras, o se imaginen que inician como zombies rápidos de pelis de hoy en día, y para esta etapa se vuelven zombies lentos como en las películas del pasado, esto básicamente por los fallos de funciones motoras. Con esto claro, veamos ya la variante B. Esta variante solo se le ve a una sola persona en la serie, siendo una variante que presenta solo unos pocos síntomas, los cuales serían tos y estornudos expeliendo esporas, por lo demás no presenta daño mental o físico aparente, además de la incapacidad de sonreír, al menos durante un tiempo, ya que parece que esta variante sería una variante dormida, activándose más que todo de forma retardada, teniendo mayores capacidades de peligrosidad y destrucción, no hubo mucha información del suceso, así que los síntomas solo serían estornudos y tos con esporas, y los síntomas avanzados son el pico de agresividad inmediato sin transición como la variante A. Poca información, bastante más peligrosa, pero es hora de ver. Variante C. Esta variante en sus primeras etapas es igual a la variante A, al menos en apariencia y se ha de suponer que en síntomas también, esto es hasta los síntomas B de la semana 4 de la variante A, donde en vez de tener fallos en las funciones motoras, estas son mejoradas con las siguientes especificaciones. Sentidos agudizados. Sed de sangre. Fuerza y resistencia inhumana. Y un exterior a prueba de balas. Esta especificación final se puede justificar con la apariencia que tiene la variante C para este momento, siendo que se dan mutaciones físicas, por lo cual no sería descabellado el pensar en mutaciones que hagan a prueba de balas a estos infectados. Y sí, no es descabellado algo vivo y a prueba de balas. Ejemplo, a los armadillos gigantes las balas de bajo calibre no les afectan, es más, las rebotan, de verdad, de eso simuló un tío bisabuelo, historia real. Pero bueno, siguiendo como la variante C, las mutaciones parecen ser combinación entre la carne del infectado y una forma más desarrollada del hongo. Habiendo visto todo esto, es hora de ver algo más controversial, el origen de esta enfermedad. Se le dijo de demasiadas maneras en la serie, en vez de teorizar que hay más de una cosa generando esta enfermedad o que hayan sido fallitos. Primero veamos un repaso simple. La historia de forma bastante literal se cuenta en el volumen 3 de la serie, hablando de cómo el meteorito que cayó en Yucatán traía un microbio en este, y básicamente tenía origen alienígena. Y sí, desafío la teoría del perrito con su éter. La cosa con este microbio es que como todo en la tierra, evolucionó, y básicamente por evolución convergente se convirtió en algo bastante parecido a un hongo. Así que sí, si nos ponemos estrictos en tema biológico, no es un hongo verdadero, pero tiene todas las características de uno, por lo que se le puede llamar hongo. Sí, cosas raras de la biología, es como los cangrejos que no son cangrejos, solo que al ser un ser vivo alienígena es mucho más extremo esto. Bueno, la cosa es que el microbio evoluciona a hongo, y a otras cosas tal vez tal y como se dice en el volumen 3. Y además en el volumen 3 nos dan finalmente el nombre, Avalium mundorrisus, o nombre común, de Yester. Así que no, no hubieron dos asteroides, solo uno que cayó en Yucatán, y la evolución hizo lo suyo en los 65 millones de años, generando en esta evolución bacterias y hongos alienígenas. Bueno, ya hice la explicación con lo de los cangrejos, no son bacterias y hongos como tal, pero se les llama así para simplificar su evolución convergente. En sí, toda la infección se dio por la llegada inicial de ese microorganismo, el cual alguien tuvo que sacar para hacer una droga y por lo demás, salió lo otro. Ahora es hora de ver él. ¿Cómo acabar con el Yester? Es bastante simple esto, ¿usas alienígenas? Ok no, tenemos la forma principal para acabar con este, siendo simplemente poner un área de cuarentena, siendo que las esporas de un hongo no pueden moverse mucho, y para finalizar quemarlo todo, los cadáveres y todo siendo incinerado, porque las esporas de un hongo no resisten el fuego, y esto se ve además claramente en la serie, siendo que el fuego también es usado para neutralizar a los infectados. Ahora, antes de hacer un recompilado de sus efectos y variaciones de manera rápida, quiero hablar de un virus que claramente todos mencionan cuando analizan un virus zombie o algún similar, comparación con el Isavirus. El virus de la rabia, sí, comparando un hongo y bacterias con un virus, sonará raro, pero aún así, me sirve para poder comparar malos efectos, ya que digamos que la variante no se diferencia mucho de la rabia, además, de que no le tendrá repudio al agua, y tendrás una sonrisa perfecta, y bueno, la intensidad de la agresividad. Ahora veamos, esto que diré básicamente de entre páginas, y el video del Instituto de Anatomía Humana, porque hay la rabia a ser algo real, necesito investigarlo más a fondo para intentar explicar mejor, barra copiar la explicación de la rabia, para así poder entender mejor el avalio mundo Rissus. Primero, el nombre científico del género de los virus de la rabia, los lisa virus, básicamente es un nombre que es bastante explicativo, siendo lisa la deidad griega que representaba la ira frenética, básicamente la agresividad. El virus de la rabia afecta a mamíferos, y atacando el sistema nervioso, esto en términos muy generales, siendo transmitido a través de mordidas de animales infectados, y presentando síntomas en un plazo de unos días o hasta uno o tres meses, este siendo extremadamente complicado de curar al presentar los síntomas, aunque si se presentan, date por muerto casi casi al 100%, el virus es prevenible si se aplican las vacunas luego de la mordida y antes de que se presenten los síntomas. Si quieren una explicación de forma más exacta de cómo funciona, vean el video del Instituto de Anatomía Humana, donde muestran bastante bien cómo se mueve el virus, usando en sus explicaciones cuerpos donados a la ciencia, imágenes las cuales no mostraré ya que al este no ser un canal educativo me afectaría el video, pero bueno, siguiendo con el virus de la rabia, los síntomas de este va desde los costilleos en la herida de la mordida a la fiebre con dolores de cabeza, esto es mientras atraviese los nervios, haciéndose camino a la médula espinal, buscando el camino más rápido hacia el cerebro, el chiste es que entre más cerca de la cabeza sea la mordida, más rápido se presentarán los síntomas, pero ahora se viene lo que nos importa para las comparaciones con el hongo avaliumundo rizus, la rabia al llegar al cerebro, se reproduce bastante, hinchando el cerebro y teniendo síntomas como ansiedad, insomnio, agresión y parálisis, y agitación extrema, los ataques de agresión humanos de la rabia, son más parecidos a alguien con problemas de ira que a un ataque constante, por ahora si comparamos esto con el avaliumundo rizus, tenemos que probablemente este también inframe el cerebro además de la meningitis mencionada, también trayendo otros síntomas psicológicos no especificados en las cintas, volviendo a la rabia, luego de haberse reproducido en el cerebro, y haber dado una buena serie de problemas psicológicos a su portador, el virus vuelve desde el cerebro al sistema nervioso del cuerpo para afectar otras partes, esto causando síntomas como náuseas y vómitos, haciendo la comparación con el avaliumundo rizus, si, le diré a avaliumundo rizus en vez de yestes porque suena más épico y científico, bueno, como decía, en esta parte la comparación que se puede hacer es en la parte donde el hongo empieza a afectar las funciones motoras, siendo esto afecciones del sistema nervioso, así que por ahora, concuerda pero de forma más extrema, aunque bueno, siempre todos los virus estilo zombie concuerdan bastante con los lisaviros de la rabia, aún así, quería hacer este análisis, ahora habiendo visto los efectos psicológicos comparados y los síntomas comparados, es hora de ver el medio de transmisión principal. En el virus de la rabia, al estar ahora repartido en todo el cuerpo, se traslada principalmente a las glándulas salivares, las cuales se ubican, eeeh, bueno, vean el video de Instituto de la Anatomía Humana, aunque esta imagen es buena, es mejor verla en carne, pero bueno, como decía, al trasladarse bastante del virus de la rabia a las glándulas salivares, creando además una hipersalivación, esto es básicamente para que al morder se transmita el virus, aunque los humanos normalmente no mordemos, así que, bueno, curioso, y bueno, en este momento es en el que se da la hidrofobia, o repulsión al agua, el por qué es porque el virus va a dar espasmo en la garganta, para evitar el tragar cualquier tipo de fluido líquido, allí el por qué se da esa repulsión al agua, esto el virus lo hace porque no quiere, que la saliva llena del mismo virus, sea tragada y disuelta por el estómago, comparando esto con el hongo avaliumundo rizos y su transmisión de vía aérea, sean de pulmones, para la variante B, estas esporas serán expulsadas con tos y estornudos, mientras que para infectados de variante A y C, solo expeleran las esporas al morir, por lo que estas variantes deberían tener los pulmones constantemente inflados, para asegurarse de que su última exhalación, sea abundante para poder transmitir las esporas de manera correcta, la forma de respirar, bueno, será por la nariz mayormente ya que la boca está en constante sonrisa, y gastando bastante aire para reír, y bueno, hasta aquí las comparaciones con el virus de la rabia, en sí, la rabia es un virus bastante peligroso, así que recuerden cuidarse de ella, pero bien, volviendo al hongo Jester, como último detalle, es que al este hongo ser partículas microscopias en el aire, es un hongo de tipo levadura, el por qué es porque hay varios tipos de hongos, dividiéndose principalmente en, levaduras que son de partículas microscópicas y rápida reproducción, los mohos que tienen cuerpos formados por filamentos conectados, las setas que, bueno, ya saben, forma de pit, las trufas que también tienen un cuerpo sólido, los dermatócitos que degradan la queratina de la piel, y los liquenes, que son más una simbiosis entre algas, cianobacterias y hongos, pero en lo que nos debemos centrar es que el hongo Avaliumundorrisus, probablemente es uno tipo levadura. Bien bien, ahora, hagamos un pequeño repaso de lo que tenemos de él. El Avaliumundorrisus es un hongo de tipo levadura al cual se centra en atacar al sistema nervioso de los humanos, transmitido primeramente a través de la droga Smile, y posteriormente a través de las nubes de esporas que dejaban los infectados al morir, el tiempo de incubación promedio antes de tener síntomas graves es una semana, y el tiempo de vida promedio de los infectados son entre 5 a 6 semanas. El Avaliumundorrisus podía ocasionar 3 variantes de infecciones, la primera siendo la variante A, donde los infectados tenían alta agresividad, pero poco a poco el hongo terminaba de consumirlos haciendo que murieran al cabo de las 5 a 6 semanas. La segunda variante siendo la B, es una bastante extraña, donde evitaba la sonrisa en su huésped hasta que en un momento se diera un ataque alto de agresividad, siendo esta variante es más que todo un foco de infección al estornudar y toser esporas. La tercera y última variante, la variante C, es una variante donde se mejora el cuerpo del huésped y se aumenta la agresividad a más. Estando en una constante sed de sangre y frenesí, se nota que el hongo no solo consume en esta ocasión, sino que se combina con el cuerpo del infectado, tendiendo varias mutaciones carnetallos que salen de su carne, y de los cuales probablemente aunque no fuera mencionado, estas mutaciones fueran otro medio para esparcir esporas, siendo la variante C la mejor y más eficiente de todas. Con esto acabaríamos de analizarlo. Y sí, sé que podría hablar de la conexión de ese hongo con el hombre que inició una de las primeras infecciones o creador de la droga, o la mente colmena del hongo, pero bueno, no sabría cómo explicarlo del todo bien. Así que bueno, tal vez no se intentase dar una forma biológicamente precisa, y en muchos casos no se intenta dar, pero a mí me gusta analizar las cosas de esta manera, intentando justificar de alguna manera el comportamiento de algunas cosas, en resumen, sí, podría añadir esto a la lista de vídeos de evolución especulativa y análisis de criaturas, que apenas voy, bueno, un par de vídeos. Me gusta hacer este tipo de vídeos, aunque requieran más tiempo por la investigación corta que se necesita detrás, Aún así, es curioso ver cómo se puede intentar ver la precisión biológica de varios ARGs, aunque algunos es más difícil de analizarlos de esa manera como el catálogo Mandela, donde, bueno, estas cosas son ángeles falsos, así que bueno, espero poder crear otro vídeo de estos pronto, tal vez suba más vídeos yo mientras la otra vuelve a iniciarse, así que, bueno. Recuerden cuidarse y, eee, estar bien y cuidarse física y mentalmente. Cuidado en el internet. ¡Gracias!